El sueño de los comerciantes siempre es Navidad, en cuanto a negocio, a empleo, a movimiento del aparato económico, y esta vez fue frustrado por medidas repentinas del gobierno. Es tan solo uno de los temas que queremos atar con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien de paso reaccionó enseguida ante esas restricciones sin estudio. Carla Larrea Falcón y comienza la entrevista desde Quito. Gracias Carlos, así es. Vamos a estar en este momento con Patricio Alarcón, él es presidente de la Cámara de Comercio de Quito, es ingeniero y máster en administración de empresas y forma parte de varios directorios de importantes empresas en el país. Patricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días Carla, un cordial saludo a la audiencia de Max TV Online. Muchas gracias. Bueno Patricio, las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de restringir la movilidad en el país nuevamente ha impactado en la economía de los ecuatorianos a nivel nacional. Las actividades productivas se han reducido, el aforo de los restaurantes al 30%, el aforo de los centros comerciales al 50% y vemos que uno de los sectores más golpeados en este momento son la parte hotelera y también los restaurantes. En este sentido, hemos podido ver que la Cámara de Comercio tiene varias iniciativas para poder ayudar a sus afiliados y no afiliados. Pero frente a este panorama, ¿qué tan factible es esta ayuda? ¿Está sirviendo la ayuda que ustedes les están dando, por ejemplo, a través de sus plataformas web? ¿Y cuál es la perspectiva que tiene la Cámara de Comercio en cuanto a la afectación en este sector? Carla, siempre la ayuda por medio de la difusión de los diferentes productos que pueden venderse por medio de nuestra plataforma o anunciarse por medio de la plataforma, en algo va a ayudar. Sin embargo, el país está pasando por momentos difíciles. Hasta octubre habíamos perdido alrededor de 24 mil millones de dólares en ventas. Calculábamos o proyectábamos que en diciembre íbamos a perder alrededor de 1.500 millones de dólares en ventas. Ahora, con las nuevas restricciones, podemos perder alrededor de 2.000 millones o más. No lo sabemos. Los restaurantes, tal como lo menciona, es el sector más afectado. Y lo peor de todo es que el COE Nacional anuncia que solo se podrán abrir hasta las 10 de la noche, centros comerciales hasta las 8 de la noche, mientras el 50% de las ventas de los restaurantes se da de 8 de la noche a 12 de la noche. Los restaurantes han bajado sus ventas en alrededor del 70% en volumen de ventas. El sector más afectado, ciertamente, es el sector comercial, el sector turístico, el sector de los restaurantes. Y no tiene sentido en este momento tampoco bajarles el aforo. ¿Cuál es la diferencia entre que usted entre a un sitio, esté cumpliendo con un aforo del 50% en un restaurante o entre en un restaurante y esté con un aforo del 30% si el distanciamiento es del mismo? No vemos que se envían datos concretos acerca de por qué restringen la movilidad. ¿Cuál es el problema con las UCIs? El ministro salió la semana pasada a decir que existe una capacidad del 71% en las clínicas. Entonces, no sabemos por qué se toman las decisiones. Está bien preocuparse, está bien velar por la salud de los ecuatorianos, pero no está bien afectar a un país donde la economía va a decrecer en un 9% y donde el gobierno no trae dinero para reaccionar. Claro que sí, pero vemos también que la falta de disciplina de parte de los ciudadanos forma, es una parte fundamental del problema que estamos viviendo. Y de lo dicho por el gobierno, estas medidas se están tomando ya que se espera un repunte en cuanto a los contagios a partir de las fechas de diciembre, por las reuniones familiares, por la compra de regalos. Y vemos que también la problemática se ha concentrado en el sector informal. Por ejemplo, en el centro de Quito, en los últimos días, vemos un aglomeramiento de personas impresionante que sí puede ser un foco de contagio, al igual que en los centros comerciales. Al respecto, ¿ustedes qué opinan? Porque claro, también lo pueden tomar como que afecta al sector formal. Carla, qué bueno que lo mencionas. ¿Dónde está el problema? Tú mismo lo dijiste, está en el sector informal. Las grandes aglomeraciones, ¿dónde serán? Pues, en dos sitios, en los sectores informales, mercados informales, fiestas clandestinas. ¿Y qué hay que hacer? Pues, ejercer el control posterior, pues, ahí sí utilizar todo el peso de la ley. Y la competencia que tienen los municipios en Quito, por medio de la Agencia Metropolitana del Control, pues, para hacer que la gente no se aglomere, pues, controlar las fiestas, detener a la gente. Pero los contagios no se dan, pues, en el sector formal, en los centros comerciales que respetan el aforo, en los restaurantes que respetan el aforo, en los locales comerciales que respetan el aforo, en las empresas que respetan los aforos. Y si se da, pues, los que los causuren, pues. Entonces, el problema para evitar las aglomeraciones no es, pues, implementar más restricciones en el sector formal. Lo que se debe hacer es el control posterior dentro de todos los sectores. Y no entiendo y no tenemos claro por qué se toman las medidas que se toman. A ver, si es que yo tengo que utilizar el transporte público versus salir en mi vehículo, si es que tengo mi vehículo, ¿dónde tengo más posibilidades de contagiarme? Eso es lo que debemos analizar. Pero hay que entender, y el gobierno tiene que sustentar, el motivo por el cual toma esas decisiones. No se trata de decir, claro, las familias se van a reunir, entonces implemento el toque de queda todos los días. En lugar de implementarlo, tal vez, puntualmente el 24 de diciembre y ahora el 31 de diciembre. Pero se toman medidas sin mayor sustento técnico, afectando al bolsillo de todos los ecuatorianos. Y el problema principal que va a tener este país es la pobreza y la inseguridad. Una vez que, evidentemente, ya no logremos inmunizar a la ciudadanía. Pero lo que se viene no es un tema menor. Claro, vemos que la afectación, aparte de la pandemia de la parte de salud, es la parte económica. Bueno, como cámaras han presentado varias iniciativas y varias soluciones a lo que se viene dando. Una de ellas es que los comercios puedan extender su atención incluso a 24 horas. ¿Cómo lograr que las autoridades toquen este tema o acepten el conversal al respecto? Mire, nos hemos cansado de hacer propuestas antes que tomen medidas, durante las medidas. Y no solo esta vez. Lamentablemente, nos llaman a un diálogo justo el día que pase el decreto. Nos dicen, sí, señores, queremos informar, siempre estamos abiertos al diálogo, pero no hay vuelta atrás. No hay nada que hacer. Mientras nosotros lo que pedimos es eliminar la restricción vehicular, no tiene sentido. Que la gente utilice más el transporte interprovincial, el transporte público dentro de las ciudades. Eso no tiene sentido, tiene más riesgo a contagiarse. Nosotros hemos pedido que se elimine el toque de queda. Tal vez que simplemente durante el día 31 de diciembre, ahora, también hemos pedido mantener el aporo de los restaurantes, la extensión de los horarios. Que si bien los centros comerciales trabajan hasta las 8 de la noche, pero en Quito, le doy un ejemplo, el transporte público funciona hasta las 8 y cuarto de la noche. Entonces, no es que se pueden abrir los centros comerciales hasta las 8 de la noche, pero sí, hemos insistido, hemos pedido formalmente, le hemos hecho un llamado al presidente de la República para que elimine las restricciones vehiculares, para volver, para, tal como le comenté, para que los aporos de los restaurantes se mantengan al 50% y eliminar el toque de queda la mayoría de días. Pero, lamentablemente, las autoridades no se han pronunciado. Claro, vemos que hay una falta de comunicación, tal vez, entre las autoridades y los distintos sectores económicos y productivos de nuestro país. Patricio, muchas gracias. No hay falta de comunicación. No hay falta de comunicación. Siempre nos comunicamos. Falta de respuesta. Eso es. Una falta de respuesta. Bueno, yo sigo contigo, Carlos, ahí en estudio. Gracias, Carla. Es cierto, somos Carla y Carlos. Son las 6 de 21. Patricio, usted dijo una cosa más dura y más grave. El gobierno, y más cierta también, en el municipio de Quito, que ni por la crisis cambian su modelo de gasto, ya ni se inmutan ni son menos espectadores de la pérdida de miles, meros espectadores, de la pérdida de miles de empresas y empleos. Implementan con ligereza restricciones, como si su sostenibilidad no dependa, no depende de la recuperación económica. Ahora, esta ha sido la norma respecto a ustedes, y en general diría que al resto de cámaras tal vez hay alguna coincidencia con la de industrias. ¿Qué van a hacer entonces en los cuatro meses restantes para que el desastre no termine en un remate? Y esto porque hacia marzo aproximadamente, enero, las ventas del sector privado en el país eran de 9.254 millones, cayeron en abril a 5.550, y curiosamente, antes de las restricciones, habían repuntado a 10.870. Como mencionaba, Carla, ustedes alegaban que pueden llegar a perder hasta o a caer las ventas en 2.000 millones de dólares más por lo sucedido en este mes. ¿Qué hacer entonces con un gobierno que usted ha descrito como por lo menos indiferente frente a las demandas de los comerciantes? Mire, Carlos, siempre coincidimos a mayor nivel con la Cámara de Comercio de Guayaquil. Esta vez se han unido todos los gremios de la producción a hacer el pedido al presidente. Y, Carlos, el Ecuador, el país saldrá adelante por medio del sector productivo. No tenemos la más mínima duda. Miren, se ofrecieron créditos, se han ofrecido beneficios por parte del Servicio de Rentas Internas, nunca llegaron. ¿Qué hizo el Servicio de Rentas Internas? Implementó de una manera obligatoria un 2% de impuestos sobre las ventas de las pymes, adelantó las fechas de las declaraciones. En el IES ahorita hay problemas con los refinanciamientos. Los trabajadores se acceden al Servicio de Salud. Igual las multas se dan por mora patronal, por dar un ejemplo. Sí, pero poco de eso se ha hecho. Poco de eso se ha hecho. Y lo poco que se ha hecho no ha funcionado. Mi pregunta es, ustedes van a seguir aguantando cuatro meses más. Y en el caso concreto de la coyuntura, ¿tiene sentido todavía, Patricio, ese pedido de abrir el comercio 24 horas para compensar quizá lo que no se vendió en Navidad, puesto que alguna gente espera la semana posterior a Navidad? Mire, ¿tiene sentido tratar de apoyar de cualquier manera a quien está respetando los protocolos, las reglas del juego, las políticas de distanciamiento, o la obligación de que la gente use las mascarillas? Si es que usted puede vender más durante estas fechas, en buena hora, eso va a ayudar. ¿Ustedes creen que la gente va a comprar de 12 de la noche a 6 de la mañana? Mire, en ciertos sitios puede, sin duda, esto ayudar. En otros sitios simplemente no se me va a morir al comercio. Sin embargo, lo que debemos ser realistas desde en cuanto a que la venta que se perdió jamás se va a recuperar. Es así de simple. Cuando usted deja de vender un día, no es que el siguiente día recupera o el siguiente mes lo recupera. No, no. La venta se pierde para siempre. Si es que usted me dice ampliar los horarios en los negocios formales, pero evidentemente es lo que estamos pidiendo. Y es que me dice usted... Y si no es ampliar los horarios, ampliar el toque de queda, porque por ejemplo en el caso de restaurantes, si el toque de queda es a las 10, significa que a las 8 ya no pueden atender porque el personal tiene que desplazarse de regreso a sus casas. ¿Extenderlo hasta las 11, por ejemplo, 12? Sí, mire, todo lo que pueda ayudar a que los negocios formales puedan facturar más, definitivamente eso es algo que nosotros debemos apoyar. Usted habla de los restaurantes, mire, interesante lo que menciona. Usted sabe que lo que le mencioné a Carla, el 50% de las ventas en los restaurantes se da desde las 8 de la noche a las 12 de la noche. Y mire, el daño que le han hecho a ese sector. Correcto. Así lo dijimos el otro día. Ahora, Patricio, ¿tienen algo más aparte de una lista de quejas? Mire, nosotros cuando nos restringen la movilidad, el aforo, los horarios, tenemos que hacer propuestas. ¿Y qué es lo que formalmente le propusimos al presidente, pues? Y es que elimine la restricción vehicular, volver a los aforos y que simplemente a los aforos de los restaurantes al 50%, que no tiene sentido el 30%. Acá en Guayaquil se lo cambió. Al día siguiente de las medidas que fueron el lunes, el martes, estuvo aquí Vicente Tallano notificando que ni multarán ni detendrán, sino que los reprenderán. ¿Rependerán? Pero mire, eso se presta para la discrecionalidad de los agentes de tránsito, porque Vicente lo pudo haber anunciado, pero había agentes de control que estaban pidiendo documentación, que estaban complicando la movilidad. La medida no fue uniforme. Pero aquí se flexibilizó eso, se flexibilizó lo de los restaurantes. No fue flexibilizar, pero no es una realidad. ¿Por qué? Además, porque el COE nacional es quien tiene la autoridad nacional para emitir esos controles. Ese es el problema. Y la gente se lo toma en serio, déjeme decirle, Carlos. ¿Y qué saca? Además, es ilógico, porque saca usted no pudiendo salir en su vehículo a la rara de una mañana, le obligan a usar un... Totalmente. Yo dije aquí, yo dije aquí que no les daría caso, porque además dicen que solo se puede utilizar el vehículo para una actividad productiva. ¿Y qué carajo es lo que yo hago salir de mi casa acá? Vengo a fiesta. Vengo a una actividad productiva, que es trabajar. A lo que voy es, ¿por qué en Quito no hay la misma rebelión que hay de hecho y de la autoridad del COE municipal en Guayaquil sobre medidas que son absurdas? ¿Y por qué en Quito? Porque acuérdense, ¿qué es lo que sucedió en Quito? El municipio que dejó e implementó, después de que a todos los otros municipios, todas las otras provincias, donde ya no existían restricciones vehiculares, en Quito se implementaron nuevas restricciones vehiculares. ¿Por qué? Porque en el municipio de Quito creen que es adecuado en estos momentos resolver un problema de movilidad que además no existe. Es la confusión que se genera. Entonces ahora esto sucede a nivel nacional y en Quito es peor, porque habían emitido nuevos salvoconductos y ahora ya ni siquiera sirven los salvoconductos. Entonces, mire, yo le voy a dar ejemplos. Quito se pronuncia en cuanto a que se pueden utilizar los salvoconductos del 21 de diciembre. Cuenca se pronuncia acerca de que se pueden utilizar los salvoconductos que se mintieron a nivel nacional. También me parece que el 21 de diciembre. El 22 de diciembre sale el capitán Zapata a decir que no se aceptan los salvoconductos, que no son válidos. Muy cierto. Crean una confusión en la gente y eso afecta la productividad, pues. Porque si usted tiene la duda que puede o no puede salir, usted ya deja de despachar, pues, y hasta que se organice. Ya perdió esa venta, ya no colocó ese producto. Muy cierto. Entonces, lo que crearon es una confusión. ¿Sabe dónde está la solución entonces? Mal asesorado el presidente en este sentido, ¿no? Y el COE nacional, que dicen que tienen técnicos, ¿cuáles son? Que han hecho un estudio, quiero verlo. En fin. ¿Sabe dónde está la solución de lo que usted acaba de describir? Dígame usted. Hay que cambiar el municipio de Quito. Mire. ¿Cómo que mire? Hay una cosa que se llama revocatoria, por favor, es democrático. Pero entonces, mire, la solución tal vez es que el presidente debe cambiar el asesor también, pues. Sí. No solo se trata del municipio de Quito. Es a nivel nacional el problema, mire. No. ¿Qué es lo que sucede? Pero, Patricio, hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay un consejero al presidente que se le ocurren este tipo de ideas. Hay una diferencia. Para que se vaya el presidente quedan cuatro meses. Para que se vaya el alcalde, ustedes van a ser entucados, como decimos acá, más de dos años. Mire, lo que se debe hacer es promover a que se ejecuten los proyectos que son necesarios. Para la ciudad de Quito. La ciudad de Quito, mire, es un modelo que es fácil de cambiar. Y eso lo debemos promover todos los que tengan. Ok. Gracias, ingeniero. Patricio Salacón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Patricio Salacón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.